Allá vamos Espera Espera, espera, no, por favor No voy a hacerte daño No tengas miedo Solamente quiero ser tu amiga No te haré daño, de verdad Me encantan las hadas Llevo dibujando hadas toda mi vida ¿Ves? Dibujé eso cuando tenía tres años Pero la semana pasada la pinté de verde Creo que está mucho mejor Incluso he empezado a pintar con las acuarelas que papá me dio ¿Es verdad que ya das que pinta las alas de las mariposas?